Estamos en un video más, aquí muy felices enseñándoles los lugares donde vamos con los muchachos David y Gervis. Así es amigos, bienvenidos a un video más, aquí estamos nuevamente mostrándoles lugares donde quizás nunca han conocido ustedes, ¿verdad? Y aquí estamos transmitiéndoles que estamos muy felices trabajando aquí. Aquí tenemos a Gervis, él se llama Anderson, ¿verdad? Pero le dicen, ¿cómo se llama? Sean. Sean le decimos. Estoy más conocido en todo. Sí, así como decimos nosotros en todos lados cuando me hablan, ¿verdad? Sean. Ahí ya, ya no ande, ya no ande, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Pues aquí ahorita vamos a darle mantenimiento a esta hoja de sal, como lo podrán ver aquí. Esto nos sirve para muchas cosas, ¿verdad? Para hacer los tamales y hacer tamales así de masa, así de aquellos grandos. Ajá. Sirven para hacer los tamales y pues. ¿Vos tienes ese terreno aquí, ajá? Este es de mi abuela. Ah, pero vos le has cuidado a esto, le has sembrado. O sea que esto es como un nacimiento. Ajá. Aquí vende. Aquí se lo puede vender uno, ¿verdad? ¿Y cuánto, cuánto lo vende? Bueno, aquí el ciento. Aquí el ciento es el ciento. Sí. Como se vende, ¿verdad? Yo, nosotros, bueno, a veces cuando no encontramos nosotros cuando vamos a hacer tamales, a veces compramos un ciento, ahora pero nos dan a veinticinco. ¿Cuánto lo das vos? Sí, igual a veinticinco, es lo que hay otras hojas más pequeñas de estas, no sé si te has dado cuenta en las tiendas, son las pequeñas y no sé, a cuatro que sale diez hojas, diez hojas. Son más caras. Ajá, sale más caras y mejor de estos. Mejor de estos, va vos. Sí, pues, así como lo pueden ver, amigos, hoy vamos a limpiar aquí en este nacimiento de agua también, porque aprovechando vos, va vos, es un nacimiento que pasa aquí en este terreno, ¿verdad? Y aprovecharlo con algo. Sí, un por ciento. Ajá. Sí, pues, porque si no, no, no come uno, va vos, así es tan siquiera algo ahí. Para las aguas, va. Para su cabrita ahí. Lo bueno que tu abuela te dio para que sembrese esto, va vos. Sí, y ella también, cuando uno no está aquí y viene la gente a pedir, pues, ella se viene aquí, como le hemos dicho, no, que cuando uno no está, pues, que venda ella ahí, que haga su dinero ahí. Y pues, así, así es que estamos aquí, amigos. Bueno, vamos, arrancarla, vamos a ver, vamos, sí, hay que arrancarla ahí, para que ahí, como podrán ver. Y al fondo. Miren, aquí es un nacimiento. Viene de allá arriba. Viene de allá arriba. De allá arriba, que está ahí. Vieron que allá en la casa también hay uno, que nosotros una vez, este, decidimos, ¿cómo dijera? Rellenarlo ahí, ¿verdad? Para echarle un... Ya no lo quería. Echarle arena, porque, ajá, y veras vos que secamos el agua, pero el ratito se empezó a nacer, mejor ahí se quede, dijimos, porque eso no se ve casi, ¿verdad? Eso, pues, ya no se ve en todos lados, veis. Y es una maravilla. Así es. Y es como una posita. Sí, me recuerdo yo, cuando íbamos allá, estaba el río. Estaba bien hondo, y estaba bien calida también. Cargamos nuestras botas de protección, o cualquier cosa. Un machetado de narco. Y, vean aquí. Ay, tan chupiante. Cargamos nuestro... Garabato. Garabato, garabato le decimos a esto, es de palo, de árbol. Con eso se puede jalar la basura. Con eso se jala la basura. Para que quede limpio el área que estamos limpiando. Sí, vamos, porque aquí estamos limpiando para que cuando ya tu abuela venga, guau. ¿Cuántas hojas quieres? Ras, ras, ras. Ya, ya a los 25 que sale, guau. Ya, ya, ella no tiene miedo de entrar aquí. Ya le da miedo. Sí. Es cierto. A ver, sí. Mejor ponerlo limpio ahí. ¿Cuántos años tiene tu abuela, guau? Ah, 70 y... No, si no estoy mal, 72, 73 va a cumplir, o ya cumplió este año, 73. Sí. Ay, está grande, guau. Sí. Sí. Pero todavía está, como es un potente, guau. Sí, ahí está. Gracias a Dios, ahí anda su abuela. Ahí la ando. ¿Para qué? Ajá. Sí, como podrán ver, amigos. No tienen la dicha de tenerla ya con vida. Ajá. Yo tengo... Hay que cuidarla con vida. Aquí estamos. Ya estamos sacando bastante basura. Miren, amigos, ya está quedando limpio aquí. Bonito está acá. Gracias a Dios estamos limpiando así como decía su abuela. Este, es la propietaria de este terreno, ¿verdad? Y lo está aprovechando para sacarle algo, ¿verdad? Para que no esté ahí abandonado, ¿verdad? Sí, cabal. O sea, que se monte sin nada, ningún beneficio tenga, pues. Sí, cabal. Y aquí sí se obtiene algo de beneficio. Este, él es Anderson, más conocido como Chon, ¿verdad? Chon, fijamente. Todos nos conocen así. Él es un integrante de nuestro canal. Sí. Conozco a los... Así estamos. Grabamos videos para que nos conozcan más a fondo, ¿verdad, amigos? Sí, cabal. Y vamos... Ahí está mi hermana, como digo, detrás de cámaras, la Ángela. Así es. La tal Milla. Todos tienen un sobrenombre. A mí me gusta que me digan así. ¿Te gusta? Sí. Sí, como dice Pablo, ¿verdad? Cuando uno la llama, Ángela. No, ven, no escucho. Ya será, dice ella. Pero cuando dicen Misha, ya voy. Así que estamos muy felices. Gracias a mi hermana también, a la Misha. Gracias, Misha, por acompañarnos también aquí grabando este video. Ella es nuestra camarógrafo y... Así que producción, una bolsa de agua pura. No vino nada. Vamos a ir a tomar agua. Todo, del puro nacimiento. El puro nacimiento, vamos. Ajá. Vean, amigos, ya estamos hablando bastante basura, vamos. Y solo es que es el comienzo, que aquí hay bastante, ven, hasta allá. Y todo quiere mantenimiento. Todo quiere mantenimiento. Porque yo, entre veces, le doy acá. Permiso. Y esto se vende rapidito, cuando hacen tamales, para cumplir. Y esto se vende la Semana Santa, ahí, donde busca la gente. Sí. Para hacer tamales. 200, 200, sí, para irse a la playa, va. Pero hoy, lástima, ¿verdad? No se pudo, va, va. Con esta situación que está pasando. Ahí, para la Semana Santa, acá hay algo de bimerito. Sí. Y se va todo esto, pues. Bien, se va. Se va, pues. Se va bastante. Se va. Porque por aquí hay, en este de allá hay más de 100 hojas. En este, 100, en este pedazo de aquí, por acá hay 100 hojas. Sí, pues, imagínense, hasta allá hay como más de 1.000 hojas. Ah, bien, una vez, fue el año pasado. Sí. Sí, se venden bastantes, ahí como podrán ver. Sí, más de lo que ustedes consumen también para hacer tamales. Sí. Porque de aquí vienen a traer, va. Y entre ellos, mi mamá hace tamalitos de tamal de maca, pues. Y aquí vienen a traer. Con esto es lo que se hace, tamalitos de... 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 Tamalitos de frijol, ¿verdad? Con esto también hacen tamalitos de frijol y de chipilín. Solamente que ellos le sacan... Dos, tres. Para hacer los tamalitos. Ah. Ahí, vos puedes preparar eso. Ahí se puede preparar. Ahí le vamos a agregar el tamalito. ¡Tamalito de chipilín! ¡Ah! Rico. Eso sí es bien rico. Cuando estábamos... Ahorita que no estamos estudiando... Los tamalitos salen perfecto. Vamos a hacer un video donde la Misha va a preparar tamalitos de chipilín. Ahí voy a estar. Vas a ver, pues. Yo puedo hasta el 100. Hasta el 100, dices. Vamos a ver si nos... Si nos... Como dijera, nos quita el hambre. Es lo que nos va a preparar la Misha. Sí. ¿Quita o da más? Sí, porque si... Depende de cómo lo haga. Si está rico va a dar más hambre, va a vos. Sí, sí. Porque... Y si no está rico no va a dar hambre. Y si no está rico, pues... Misha, lo siento, pero ya me llené. Aunque tenga una gran hambre. Uy, está listo aquí. O sea, amigos, es una bendición, como amigos, tener un terreno así como este y la abuela de Chon, ¿verdad? Lo aprovecha. Sí. Tiene sus siembras aquí. Tiene palitos de melina. Sí, de melina son todos estos. Y me voy a meter aquí a limpiar. Vamos a ver. Qué belleza. Hay muchas personas que les gusta el campo así como nosotros, ¿verdad? Ajá. Y nos ven, hay unos videos. Muchísimas gracias por su apoyo a todos. Sí. Salud. Algunos ya conocen esta hoja y otros no, ¿verdad? Sí, claro. Ya con este video ya lo van a conocer más. Para los que no lo han conocido. Conocidos esos ojos. Sí. Y también ahí van a ir conociendo a Gervis. Sí, conociéndonos más a fondo a nosotros. Sí. ¿Cuántos años tienes, vos? 20. 20, vos. ¿20 tenés? Sí. 20 años. Tengo 20 años. Yo pensé que tenía 18, vos. Yo pensé que tenía 16. No. 20. 20 años tenés. ¿Del 2000? Sí, pues. Entonces, con 20 años y cuándo? ¿En agosto cumplo los 20? Y 500 libras de peso, Gervis. Ahí te dan. ¿Y cuántas libras pesas? ¿O no te has pesado? La borralla, no. Desde hace un par de meses no te has pesado. Cuando me pesé la última vez, ¿vale? Ahorita no me he pesado. 135. ¿Y ahorita sabes? No sé si bajé o todo demás. Pero ahorita vas a bajar, estamos sudando. Ajá. ¿Y este qué es? ¿Cuál? ¿Bijuco, verdad? Este es el bejuco. Lo que me dijiste es el tricol. Vamos, el otro. ¿Bijuco le decimos a esto? Ajá. Esto, esto se dola. A veces nosotros lo ocupamos en el monte, ¿verdad? Para amarrar. Para amarrar. Muy resistente. Vean, amigos. Mira. Pero ya está el grú ese. El grú ese. Este sí es bien resistente. Mira. Mira. Solo ahí se corta. ¿Te recordás cuando existían o existen los hules aquelos? Ah, sí. Unos hules. Si muchos... De esos. De la escuela, ¿verdad? Sí, lo agarraban. Agarraban el hule, así, ve. Vamos a ver, aquí no hay. Era una rueda. Una rueda, un hule, así, ve. Así. Y los de la vieja escuela se recordarán, ¿verdad? Pongamos esto. Todavía existen. No tienes un hule, va. Yo lo tengo. Pero lo agarran así, lo agarran así, se lo ponían entre los dedos, así. Y agarraban el bejuco, lo agarran. Y con eso disparaban, así lo agarran y pum, se iba. Pero se iba con una velocidad que... En la espalda. Dolía, va, vos. En la espalda, compañero. Sí, vos. Yo nunca hice eso, ¿verdad? Pero yo solo vi a los demás patojos, va. Lo hacían. Va, vos, a mí me pegaron una vez con eso y sí que arde, vos. Sí. Pero es juego, va, vos. Y a veces también me enojaba porque a veces lo hacían casi. Aunque uno no estuviera molestando. Sí, había muchos. Pero la... ¿Les gustaba? Sí, pero es de niños, va, vos. Es de la oreja actual. Solo recuerdo, ¿os quedan también, vos? Sí. Ahorita no se ve eso. Tiempo que ya no vuelve. Cabajo. ¿Cuántos minutos vamos? 12. Bueno, nos vamos a despedir de este video, amigos. Espero que les haya gustado. Y gracias por acompañarnos y bendiciones para todos. Hasta la próxima. Más. Bien. más.